Y si por esta calle vive la que brinda abandonó Ya, ya voy, sonríe, pensaría que me he robado yo Mira, ya ven, que si no le rogamos ni me hagas ya Mentira, yo no le rogo, ya voy, ya voy No, pero tienen que rogarnos ahora, que tengan pristo ¿Cómo dice compa, perico? Ahí la va con peregrana, dice Ella lloraba ¿Dónde, compa, de ahí? Ya, pero sin tomada, te compas A ver, vamos Otro día ponen la maquinada ¡Ayúl! ¿Cómo dice compa? ¡Te os te divierto! ¡Ay, ay! ¡Uh! ¡Ah! ¡Ah! ¡En la guarda! ¡Continuamos, continuamos! Así que invitamos por ahí a las parejas, a las parejonas que están por ahí en la entrada Que vayan pasando a la pista de baile ya que es alguien amplia por ahí compadre Se vale bailar hombre con hombre, si no hay mujeres se me vuelve a iniciar Bastantes mujeres por aquí compadre Así que vamos con esto Quiero que sepas que sigo el camino Pueden de detrás desmarcarlos tus pasos ¡Sos, sos, sos! ¡Sos, sos, sos! ¡Sos, sos, sos! ¡Sos, sos, sos! ¡Uy, uy, uy! ¡Sos, sos! ¡Continuamos la música! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sos, sos! ¡Aquí va! ¡El ranchero chino! ¡Báilale chino, papá! ¡Coligante la dulce chuna! ¡Se vuelve a bailar, ay, cara! ¡El ranchero, mi amor! ¡El que le gusta! ¡El que le tiene el patrón! ¡El que le hacía la marrilla! ¡El río, la rica! ¡La rica! ¡La rica! ¡La rica! ¡El que le gusta! ¡La rica! ¡El que le gusta! ¡Aquí va la gente mariana, y por ahí odágan! ¡Saspañaron de cara! ¡Así como la enseñamos ahora! ¡El rancho bonito que el ranchero no tenemos que pisar la Avila! ¡El ranchero, mi amor! ¡El RICOLO, mi amor! ¡El ranchero, mi amor! ¡El ranchero, mi amor! ¡El ranchero, mi amor! ¡El ranchero, mi amor! ¡Está en casa los temores! ¡Y el patrón, el pan, 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 el pan! ¡Qué sorprende la mano! ¡Coligante la tierra! ¡Ay, lo y se prendan! Ay, que doy, ay, que doy